Vale, iniciamos el juego. Iniciamos la grabación. Chicos, ¿qué tal? Bienvenidos. Bienvenidos a BioShark. Un saludo para Cesar Robo, aquí jugando a Black Ops 3 desde PS3. Un saludo, un saludo muy grande, compis. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿2K? Bueno, vamos a ver de qué trata este juego. Fiji, estaba esperando este directo. ¿Qué tal, chupetín? Bienvenido. Yo cumplo, ¿eh? A las 6 y media está el tío ya activado. 2K, Australia. ¿Qué sé? Tengo por Dios. Unreal Technology. Motor gráfico de Unreal G. Interesante. Vale. Bueno, a ver si empieza la partida. Bueno, el juego. Vale, empezar el juego. Contrata de licencia 6. Ya lo he visto. Conectando, conectando. Me da igual, no voy a jugar modo historia. A ver, eh... Aceptar. Obviamente. Aceptar todo. Eh... Vale, perfecto. Vale, eh... Opciones. Ascina controller. Opciones de juego. Subtítulo de diálogo, sí. Vale. Y de momento nada más. Vale, nueva partida. Eh... Yo creo que... Tampoco quiero verlo tan oscuro, porque si no es una mierda, ¿sabes? Eh... ¿Qué juego vio yo de los pocos shooters en primera versión junto con Doom y Far Cry 3? Que son los que me gustan. Sí o qué? Pues yo nunca lo he jugado, eh. La verdad. Así que no me... Vale. Elige la dificultad. Fácil. Eres nuevo en el juego de acción en primera persona. Media. Ya has jugado a otro juego de acción. Difícil. He jugado a muchos shooters. Voy a pararnos en media, ¿vale? Tampoco me voy a rayar aquí. La verdad. El alan es el lienzo de la modificación genética, pero los plasmidos son la pintura. Doctor Shushong. Vale, mía. Wow. Yo en Avengers 3 prefiero mil veces la inferna a los sitios en estilo. Pues no sé. 1960, en el medio del Atlántico. Vale, pues ya empezamos la historia. Me recuerda mucho a... Juegos de WoW Plus igual directo de calidad. Era un artista. Era un artista. Me ha recordado mucho a... A Wolfenstein. La verdad. ¿Qué tal Rafa? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estáis chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos. Bueno, pues Bioshock chicos. Comenzamos, ¿vale? La historia. Nueva historia. Ya sabéis que... Bueno, por cierto. Tenéis el directo de... El último directo de Shadows of the Tomb Raider. Subido al canal ya. Para que lo veáis. Sí, cuando quieráis, ¿vale? Ojo, mucha agua por aquí. Un bolso, tío. Por Dios, ¿qué ha pasado, tío? ¿Que se ha estrellado algo o cómo? Madre mía. Vale, bueno, pues... Empezamos. Me voy a dar una torre, ¿eh? Doom. Tengo que jugar al último Doom, tío. Que no lo jugué, ¿eh? Quiero jugarlo. Tiene que estar súper chulo. Bueno, sí, increíble. Ya tendré cuando Black O'H1. Pero Doom Eternal es el mejor shooter de todos. El que quiero jugar es al último Doom, tío. Jugué al Doom de 2016. Pero no jugué a este último que sacaron en 2020, ¿sabes? O 2019. No recuerdo qué fecha. Y tengo muchas ganas de jugarlo, ¿sabes? Porque yo creo que se merece mucho la pena jugarlo. Bueno, 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 bueno. La sensibilidad un poco... Un poco, un poco... Bueno, tú la sensibilidad es un poco lenta, ¿eh? De cojones. Vamos a probar un poquito. Vea que no hay nada más, ¿no? Ah, ahí está. 3.0% una eterna. Sí, tío. Tengo que jugarlo. Joder, ¿está con la oscuridad? Ah, vale. Madre mía. ¿Tú que parece el comunismo o qué? Tiene también un aire a... Tiene un aire a Fallout, ¿no? No sé, tío. Yo lo veo raro. Pero Red Dead Red Edition 2 te recomiendo un millón. Sí, también los jugaré, chicos. También los jugaré, ¿vale? Me los quiero jugar. Y quiero traerlos al canal. Pero poco a poco, ¿eh? Poco a poco. Básicamente son juegos que no he jugado todavía, ¿sabes? Y tengo que jugar. Este no... Nunca he jugado y me han dicho siempre que lo juegue. Soy Andrew Ryan y tengo una pregunta que hacerte. ¿Acaso un hombre no tiene derecho al sudor de su propia frente? No. Qué raro esto, ¿eh? No, dice el hombre del Vaticano. Pertenece a Dios. No, dice el hombre de Moscú. Pertenece a todos. Yo rechacé esas respuestas. En vez de eso, elegí algo distinto. Elegí lo imposible. Elegí... Rapture. Una ciudad donde el artista no tenía que temer al censor. Donde el científico no estaba limitado por la anemia moral. Donde los grandes no estaban constreñidos por los pequeños. Y con el sudor de tu frente, Rapture también puede ser tu ciudad. Qué chulo, ¿no? Estoy jugando en PlayStation 4. Qué guay, tío. Mira la... Mira la puta ballena, tío. Pero el faro brilla que te ganas parece un accidente de viola o algo así. Hostia, tío. Si estamos invitando el maldito Atlántico, ¿cómo podría? Será mejor que nos pongamos en marcha y rápido se acercan explíces. ¿Cómo sabes? Si usted se va a quemar a alguien. Porque tenemos una batisfea bajando. A menos que ese traspase haya un filo solo, eso significa que tenemos compañía. Bueno, me llama la curiosidad, oye. Va y llena. Madre mía. Mi vida es Rapture. Mapa de objetivos, mensajes, ayuda, leer munición, recargar, interactuar, usar botiquín y saltar. Bueno, pues la verdad que controles súper súper básicos, la verdad. Puede guardar la partida en cualquier momento desde el menú de pausa. Guardar contenido, por favor. No apague el sistema de preciación. ¿Cuánto tiempo está? Se está guardando. Vale. Por favor, señora. No pretendía colarme. ¿Eso qué es, tío? ¡Hostias! Madre de mi vida, pero bueno. Joder, pero... Oye, ¿puedo salir de aquí? ¿Esto no se abre o qué? Madre mía. Ah, mira. Ya tengo la vida ahí. Supongo que será la resistencia, ¿no? Vale. Aquí. Tío, se parece mucho a Wolf este, ¿eh? ¿Va? No, tío. Tiene que irte al terreno elevado. Respira hondo y sal de la batisfera. No te dejaré colgado. Vamos a tener que hacerla salir. Pero tendrás que tirarte de mí. Volveré en una sábana. Por Dios. No. Solo un poco más. ¿Qué te parece, hermana? No entiendo nada. De momento, chicos, no entiendo nada, ¿vale? No entiendo nada del juego. La verdad. Ha dicho que busque una palanca o algo. No sé si me buscas cerca de la puerta rota. Tiene que ser esa mierda, ¿no? Tiene pinta. ¿Qué es esto? Si muera malo, los habitantes de los tiros de rapture volverán a la vida desde una pieza en la última vista cámara por la que hayas pasado. Habrá recuperado parte de tu salida. Siempre disponer al menos de una mínima cantidad de EV. Muy bien. Muy bien. Vale, vale. El juego es decir que es raro de cojones, ¿sabes? Pero bastante raro, ¿eh? ¿Qué tal, Manuel? Bienvenido. ¿Cómo estás, Manu? Aquí no habrá nada, ¿no? No soy un arma. Busca cerca de la puerta rota. Hostia, no lo he visto, tío. ¿Se puede creer que no he visto el arma? Vale. Esto es para golpear, ¿no? ¿Se puede partir? Muy bien. Vale. No me jodas que voy a partir esto. Ah, que voy a partir esto. Qué bueno. Vale. No voy a hacer daño a nadie, ¿eh? Yo, ¿qué dices? Ah, vale. Hostia, tío. Vaya... De verdad, ¿eh? Vale, vale. Control de puerta. Vale. Bueno, chicos. Por cierto, feliz día de San Valentín a todo el mundo. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Millones, millones de gracias. ¿Aquí hay más gente? No. ¿Esto qué es? ¿Se están pinchando aquí droga, tío? ¿De verdad? Madre mía, vaya pinchazo gordo, tío. Aquí estudiando buco que tengo tres años enseguida, está esta meana. Madre mía. Madre mía, parezco infamu, ¿sabes? ¿Dónde vas? Madre mía, este hombre. Wow, hubo un delicioso por San Valentín. Sí, hombre, claro. Ya han abierto los pueblos, chicos, de donde yo vivo. Así que sí, ha habido delicioso. Y allí también hubo. Parece que a este pececito le acaban de hacer una faena. Me pregunto si aún le quedará algo de Adam. Adam, eso qué puñeta, ¿eh? ¿Has oído? ¡Larguémonos! Daddy, eres un débil ocho. No merece la pena pegarse con un Big Daddy por este pececito. Tobarde, siempre ha sido así. No te irá mejor con el papá de metal. Ya no esperé. Madre mía, qué vayas. Buco, le he regalado una tarjeta de amor a la querida PG3, que es el único mono que tengo. Madre mía. Hostias, qué puñetas es eso, tío. Yo voy a parar ya, ¿no? Pobre mía, es un Tsunami, dice. Vale. Voy a usar blasmido. Amigo. Vale, vale, vale. Que es para abrir la mierda esa. Vale, o sea que tienes electricidad, tío. Básicamente. ¿Aquí qué hay, tío? Ah, mira. Puedes hasta registrar cosas, tío. Vale, 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 vale. Me gusta, me gusta lo que estoy viendo. Perfecto. Vale, ahí tenemos la electricidad, la barra roja en la vida. O sea que, bueno, de momento guay. De momento guay. Sin que hay que también mirar por las papelerillas, que me acabo de dar cuenta entonces. ¿Aquí qué hay? ¿Aquí ni nada ya? Ojo. Hostias. Madre mía. En la calidad del pollito, padre. Corre, búho, corre. Oye, ¿qué pasa? ¿Que me está pasando todo a mí cuando yo llegue aquí o qué? ¿O? Equípate con un plasmido. ¿Esto qué es? Pero... Ah, vale, ok. Esto es para esto, esto es para esto, ok. Vale. ¿Y cómo era? No. Registrar. Vale, va. Me voy con esto mejor. Vale. Madre mía, tío. Cigarrillo. Patatas fritas y cigarrillos para fumar, ¿sabes? Uy, uy, uy. Que estoy escuchando algo. Tío. Vale. Me lo hago por culo. Vale. De momento... Pero le envié flores todos los días Vamos allá Vaya viña le acabo de pegar el papo este Madre mía Esta mierda no se abre Ah, vale Vale, vale Bueno, de momento Eso obviamente no se va a poder usar Este sí Soy yo, vas demasiado guapo hoy Sí, bueno, es que me he pelado, por cierto Me he pelado Me pelé el viernes para ver a mi novia Y obviamente tengo que estar guapete Mira, voy con la barbita afeitada, me he pelado Lo que pasa es que no estoy peinado ahora Pero bueno, pues ya saben Ni le puso alcohol para que se afecte Madre mía, me acuerdo cuando fui de Llega uno ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? No, eres la única esperanza que me queda devolver a mi No, eres la única esperanza que me queda devolver a mi Es muy bueno Jajaja ¡No, eres la única esperanza que me queda devolver a mi ¡No, eres la única esperanza que me queda devolver a mi ¡Oh, damn! ¡Oh, damn! ¡Oh, damn! Los plasmidos lo cambiaron todo Destruyeron nuestros cuerpos, nuestras mentes Vale Da un poco de mal rollo el juego, la verdad El juego como que en plan es ¿Un tiro muere? Hostia, tío, que bueno ¿Tú qué tienes, compi? Hostia, tío, ahí ya está dinero, macho ¡Qué bueno! He escuchado algo más, ¿eh? He escuchado Estoy escuchando a alguien más, tío ¡Oh, damn! ¡Hostia! ¡Bueno! Vale, vale, vale Vale, ¿qué hay aquí, tío? Vale, vale, vale O sea, hermano, ¿cómo estás vos? Sí, sí, totalmente, ¿eh? Tío Los cigarrillos te dan vida, tío ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, no! Te la quitan Te quitan vida los cigarrillos Vale, vale Dólares 9 dólares Beber Esto que me mete Vale, ve ¿Aquí qué hay, tío? Merlo, Arcadia Beber Hostia, tío Y te pones Y te pones morado, tío ¡Lol! ¿De verdad, tío? Hostia, chaval Botequín Vale ¿Y cómo se cura aquí? Ah, las flechas para recargar Vale El círculo para recuperarte de vida Perfecto Oye, el que había matado Yo había matado aquí a dos No sé Aquí ni nada Me he hecho un vistacillo por aquí A ver que hay Tío, qué bueno, ¿eh? De verdad Más alcohol Obviamente no me ve tanto alcohol Que el tío se pone morado, ¿sabes? Wow, qué corto Y te hiciste Un degradado Sí, efectivamente Un degradado Vale Ahí no hay salida Por ahí no es Supongo que será por arriba Los bajos me he ido para abajo Para Uy, que he gemido más Más LOL, ¿no? ¿Esto qué es? Distribuidor automático de periódicos Dólares Botequín Perfecto, perfecto Vale, vale, vale A ver, yo voy a ir con todo Retoco la puta pistola, ¿sabes? Yo no me la había dejado Ni de coña ¿Esto qué es, tío? Retrete Vale, vale Qué bueno, tío Vale, ¿esto qué es? Acusar de la pared Recoger El diario Whisky Botequín Qué bueno, tío ¿Puedes cambiar de arma? Vale, sí, lo sé yo Ya podrían dar Ya podrían dar La verdad que Más munición Los notas estos Porque es que no dan munición Doy cara de esto Porque si no me voy a gastar Toda la munición posible, tío Y no Y como la llave inglesa Esta no gasta Hostia Una Little Sister, tío Vale Pensarás lo que pensarás Sobre el bien y el mal En la superficie No vale de mucho Aquí en Raptor Esas Little Sisters Llevanada El material genético Que mueve el cotarro En Raptor Todo el mundo lo quiere Todo el mundo lo necesita Vale, ya sabemos Lo que es el Adam, ¿vale? Tío, le está clavando En todo el cuello, tío De verdad, ¿eh? Hostia puta, tío Vaya mal rollo, chaval Oh, tío Oh, tío Oh, my God Y yo Vaya locura, ¿no? Dioses del Olimpo Bueno, te voy a recoger a ti, compi Hostia, chaval La que le acaba de dar A ese Tío, le ha atravesado El puto torso, tío Option para guardar partidas Ah, mira Vamos a guardar ya Suscribir Sí, sí Hostia, tío Qué bueno, ¿eh? Oye, pues Vale, vale Me está llamando la atención Este juego este Registrar Me gusta el tema Este tío también De registrar cosillas Y tal Bobina de cine Dorada Ha desbloqueado un episodio En los comentarios del director Puede reproducirlo ahora O cede a él Más tarde Desde el menú principal Aleta de spoiler Los comentarios incluyen Un debate en profundidad Sobre detalles de la trama Incluido el final Quienes jueguen Por primera vez Pueden que prefieren Completar el juego Antes de ver el episodio Obviamente Pues sí No te voy a engañar La verdad Porque si no No vamos a tener gracia Y aquí no hay nada, ¿no? No Muy bien Otra cosa de esta Me gusta mucho El tema de registrar Los cadáveres Tío, la verdad Mola Que como aguanta, ¿eh? Como aguanta la tía Un tiro y el carajo Si tengo buena precisión Puedo hacerlo bien Toma por culo Tío, están todo el rato Todo vacío de vida, ¿eh? Un dólar por lo menos Registrar Vale Ahí está Ya me cojo esto Y lo he tomado por culo Vale ¿Qué habrá aquí, tío? Me entrogan a decir Cuando a New Vegas Qué bueno, tío Vale, vale, vale Está bien, está bien esto Aquí ni nada Estos son los baños, ¿no? Sí Uy Y vendas Perfecto Vale, veo que este juego También es mucho de explorar, ¿eh? De estar todo el rato Explorando A ver lo que hay O no Tía, tía Ah, que no tengo Vale 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 Ha tomado por culo Vale, vale ¿Otra vez? Vale Muertos los dos Muertos los dos Tranquilo, tranquilo Tendría que... Por aquí Ok Bien, bien, bien Esos daños Baños de Bioshock Se ven mejor Que los de mi ex colegio ¿Sí o qué? Hostia, tío Vale A ver Dentro que cabe El juego Es lentito, ¿sabes? ¿No es? Vaya, hombre Oye, ¿y ahora qué pasa, tío? Dime, amigo ¿Cuál de las zorras te envió? ¿El lobo del KGB? ¿O el chacal de la CIA? Déjame que te informe Raptor no es un barco hundido Que pueda saquear a placer Ya, ya Me acabo de dar cuenta Veo que hace daño En el agua Puede maltratar a su antojo Y con eso me despido O TASVIDANIA Como prefieras Hostia, aquí viene gente, ¿eh? Me da igual, me da igual Que entren, que entren Al pebe, ya en médico Vale Ok De momento, bueno Llevamos 30 minutos jugando Y no está nada mal La verdad Es un juego básico La verdad De shooter Primera persona El cual aún Estoy un poco perdido Por el tema de la historia La verdad Las cosas como son Pero bueno No vamos mal La verdad No vamos mal Me está Me está llamando la atención El juego, la verdad ¿Qué Bioshock lo es? Es el 1 Bioshock 1 Obviamente no iba a empezar Por el 2, ¿no? Muy bien ¿Esto qué es? Hostia, tío Qué bueno Vale, vale Va a comprar Ven, para no oyen Tantas voces, tío Madre mía Pues es que tenía aquí ¿Esto qué es? El bolso estaba vacío, tío Qué tristeza ¿Esto quién es, tío? Vale Registrar Piratear Los bots de seguridad Pirateados Serán tus aliados Y atacarán a tus enemigos Piratear Debes descubrir Baldosa Intercambiar cañería Formar cadena Hasta salida Ok Hostia, tío ¿En serio? Hostia, chaval Qué bueno Vale Espérate un momentito Vale Aquí pondría una Eh Aquí pondría otra Vale Joder Onda Qué me ha hecho Y... Ah Ahí está Perfecto Vale Muy bien En teoría Ya está ¿No? Vale Tengo Ese Listo ¿Qué tengo con ese? Si los bots de seguridad Piratear Serán tus aliados Y atacarán Perfecto Uy, 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 uy Hostia, pero aquí hay de la gente Bueno, bueno, bueno ¿Para que hay más gente o qué? Vale, muerto ¿Más? No Ahora vamos a explorar a este hombre Uy, que sí Pues tiene cosillas este hombre, eh Vale, antes de nada Exploramos aquí Es súper curioso este juego De verdad, eh No sé Me llama Dentro de lo que cabe Me llama la atención este juego, tío Mira, tío Please stand by, tío Como el puto Fallout, tío De verdad, eh Ah, mira, para apuntar Hostia, tío Qué buena No sé si lo he hecho bien o no Oh, my Hostia Café Hostia, Dios Toma por culo la cabeza Es una paranoia, eh Vale Esto que es, tío Bot de King Vale No hay nada, tío Vale, perfecto también Veamos que hizo Biosho Desmascarado 2K Y ahora salimos Le parto, a ver No, no le parto la cabeza Ni las piernas Ni nada Uy, que casi me quedo sin vida, tío Casi me quedo sin vida, eh Menos mal que me he dado cuenta Vale Antes de nada Quiero Está explorada ya esta mujer Uy, registrada Perfecto Tengo 84 ya, eh ¿Puedo píratearla? A ver A ver Es esta Sería esta Vale Esta por esta Perfecto Esta por esta Las máquinas Sufrió un corto Ah, vale Que tengo Vale, vale, vale Quiero píratearla, claro Hostia Vaya locura, ¿no? Es que Es que, claro No No Va a salirse Hostia, tío Esto es complicado, eh Patea Antes de nada Comprar objeto Podemos comprar Píratear Píratear Hostia, tío Es que complicado Su puta madre, eh Vale Por aquí No Es por aquí Es esta No jodas, tío No jodas Vale Vale Esta por aquí Esta por aquí No, esa no es Oh, shit Oh, shit Hostia, tío De verdad De verdad, tío No, 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 no Esa no es Esa no es Coño Eso Siempre me pareció Un reto, tío Ah, qué pena Chaval Tío Vale Píratear Otra vez Los precios Rebajados Vale Es que Voy a intentar Otra vez Vale, chavales Vamos a intentar Otra vez Compra 10 dólares Ah, que puedo Ah, pues Toma por culo La compro Ah, toma por culo Vale Perfecto Ya está Ya la he comprado Y la he tomado Por culo Tío Me voy a pegar aquí 300 años Vale Registrar cadáver No tiene nada Tampoco Vale, vale, vale Vale, vale Todo por aquí No pasa No pasa No pasa LeOT El Y Lo 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 Y h Se va a cargar todo, ¿eh? Vamos a ver el culo ya, hombre Joder, Dios No veas, ¿eh? Vale, vale Vale, pero lo que estoy viendo es que se puede piratear casi todo, ¿no? Se pueden piratear muchas cosas Vale Esto no se puede partir, ¿no? Oye, muérete ya, puñeta Joder, tío Como aguantan los notas aquí, ¿eh? La piratea es mala, sí, totalmente, la verdad Totalmente Dinero Vale Vale, antes de nada ¿Esto qué es? Ha obtenido munición especial Para cambiar el tipo de munición Y la munición de propiedad para cada enemigo Vale Antes de nada y de ir por ahí Quiero explorar todo esto Nadie Nada tampoco Mantén pulsado diario Venga, ¿sí? Ya me voy, voy a cuidar de gran Muchísimas gracias Chupetín Un solito muy grande Un doctor alemán hace experimentos Una vez comete un error científico Yo le informo de ese error Y eso le hace enfadar Pero entonces me pregunta ¿Cómo puede una niña saber algo así? Bienvenido al bandido de la... A veces simplemente lo sé Me gritan Entonces, ¿por qué me lo dices? Bueno, digo yo Si vas a hacer algo así No me arreglaron Ningún punto de Twitch ¿No? O sea, qué raro, tío Ojo No debería tener que recordar A todos y cada uno De los ciudadanos De Rapture Que la libre empresa Es la base Sobre la que se ha erigido Nuestra sociedad Los parásitos Serán castigados No, esto no es No, esto no es Perfecto Madre mía Vaya máquina Vale Lo curamos No sé si ha hecho bien o no En gastar ese dinero Pero bueno Es por aquí, ¿no? Antes de nada De ir por ahí Voy a explorar todo esto Que creo que no he explorado Efectivamente Vale Cada vez también Está explorado Ve, mi hermano Se ha metido a mi PC Me quedo en tu directo Hostias ¿Qué me ha dado? Ah, todo va por culo ¿Esto qué es? No ha soltado de nada El bicho Que tío Se da mal Mala persona Por aquí no es ¿No? Crematorio Eternal Flame Tío Esto que puñita es Tío Vale Vale, ahora Ya me regalaron 10.400 Ay, claro Hombre, no es todo el rato Cada vez que pasa Media hora Creo que era Por ahí te regalan Sol No sería maravilloso Poder hacer con un bisturí Lo que ese viejo español Hizo Con un pincel Cámaras de seguridad Puedo oír Esos cachorros infernales Por todas partes A tu alrededor Los ojos y oídos Te rayan Tomad por culo ¿Qué hay, tío? ¿Qué hay aquí, tío? Sé que por aquí no es Pero Por si acaso Vale Incineación potencial Nuevo plan mide incineación Cuando quieras asegurarte Sin la más mínima duda De que estalla en llamas No lo dudes Incine Qué bueno, tío ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Bienvenido, tío Comiendo gelatina Mientras veo directo de búho Qué grande Es mejor plan, tío Prende fuego Objetos y criaturas Usa repetidas veces Para aumentar el dolor Para mayores de 12 años Aquí, claro A ver Plasmic by Achicharra a tus enemigos A mil grados Aviso El fuego puede extenderse Es súper raro El juego este, ¿eh? Para el hombre o mujer Que nos libre de Va, va, va Está bien Ah, vale Mira, el hijo es del rayo El hijo es del de incineración ¿Esto me quema? Sí, me quema a mí Vale, a ver si para el fuego, ¿no? Joder ¿Cómo va esto, tío? A ver qué hay aquí Que todavía no he explorado esto A ver Aquí ni nada Uy, mira, es que hay cositas Cigarrillo Un poco de ginebra Escritorio Venda Vale Y aquí ni nada Aquí tampoco Pues nada Nos vamos de aquí Aquí hay otro que he muerto Que he matado Efectivamente Ya podrían dar más dinero, ¿eh, tío? Jolines Los nota No se estiran Perfecto Perfecto Muy bien Eso es una luz Que está toda reventada Ahí Aquí ni nada, ¿no? Coger Vale Vale, pues vámonos Por aquí, ¿no? Supongo que la Efectivamente Vale, pues hemos conseguido Vale Hay que tener en cuenta, chavales Que Team Bubo Siempre, hombre Hay que tener en cuenta, chavales Que hay que explorar, ¿eh? Yo soy el maldito doctor Ha caído Que flip, ¿vale? Me hace mucha gracia eso, tío Vale ¿Qué puñeta es, tío? El mar está fría como el hielo Si no calientas las cañerías Las cañerías se congelan Y si se congelan, revienta Claro Entonces empieza a entrar agua en Raptor Soy consciente de que eres un tío muy viejo Y francamente, por mí allá te puedo Claro Pero cuando Raptor se empiece a llenar de vías de agua No parará Y entonces no dudes de que le diré a Ryan Que te lo agradezca Claro, hombre Si es que no puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Vale No, hombre, para arriba Un turno de este Perfecto Madre mía, qué vicio Comprar objetos A ver Vale Madre mía, una pequeña cantidad de salud Me llevo esto Vale Esto es por aquí Ah, mira Uy, qué guay Fíjate Automática Perfecto Perfecto Otra vez estoy morado Tío, de verdad Este tío no para de ver De verdad, ¿eh? Vale Me gusta más la pistola, la verdad Las cosas como son Esta puerta Esta puerta no se abre Muy bien ¿Qué tal, Juli? ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo estás, compi? No se abre Corre, corre, corre Hijo puta Se me ha escapado el cabrón Vale, lo he matado, ¿no? Vale Nada, nada Eso no Otro juego puede pasarse Sí, tío Otro juego estamos No, tío, consigue telequinesis Telequinesis ¿Y dónde se coño se consigue telequinesis? Vale Este video shot dará mucha expectativa Telequinesis Me encanta como mueren los enemigos, ¿eh? De verdad Madre de mi vida Un tiro ya al suelo Un tirito Vale Vale, me tenía que utilizar Efectivamente ¡Hostia! ¡Bueno! ¿Qué dice? ¿Qué dice? Coño, ¿y el pavo este, tío? ¿Será, cabrón? Vale A ver, aquí hay una puerta Tío, el mapa es grande de cojones, ¿eh? Espera un momento Vamos Joder, tío ¡Qué cabrón! ¡Macho! ¡No te vas a por culo ya, hombre! Pesadilla Eres un pesadilla Dejadme Por favor, por lo menos Dólares Perfecto Me vienen bien los dólares ¿Esto qué es? Esto no es nada, ¿vale? Uf, vendas, chaval Y aquí en los armarios estos No hay una mierda, ¿eh? ¿Cómo coño se ha entrado por ahí? Ah, coño, por aquí, hostia Alarma activada Yo, vaya como revienta la mierda esta, ¿eh? Súper tocado de vida, ¿eh? ¡Ojo! ¡Corre, corre, corre! Hostia, tío Me ha dejado Guau, chaval Me ha dejado súper, súper tocado, ¿eh? ¿Qué te parece pichado hasta el momento? Entretenido Entretenido La verdad, no te puedo decir mucho Porque, bueno Está entretenido Lo que pasa es que, no sé Lo veo como... Muy de juguete veo el juego yo este No sé ¡Uy, tengo una escopeta! ¿Dónde puñeta está? ¡Hostia! ¡Puta! ¡Uy, qué mal! ¡Madre mía! Vale Eso es una llave inglesa ¡Uy, los botequines, tío! ¿Cómo me...? ¡Buah! Necesito botequines A full, ¿eh? Cadáver muerto Es por aquí Vean Pero, tío, ¿por qué hablan de la Segunda Guerra Mundial? ¿En Andorra hablan español? Hombre, claro Sí, sí Los alemanes no saben hablar más que de ojos azules Y de la forma de la frente A mí lo que me importa es por qué nace uno fuerte y otro débil Uno listo y otro estúpido Todas esas mentiras ¿Crees que los alemanes podrían haberse interesado en algo útil? ¡Joder, tío! No me dejan, ¿eh? He de la oficina de ontología de Chompers Amigo Vale, vale Tío, pues esto me ha costado un botequín Me cago en la madre que me parió ¡Ah! ¡Qué pena, tío! Vale, es que hay botequines, por cierto Eh... ¡Piratear! Vamos a piratearla, por si acuerdas Vamos a ver qué hay aquí Ahí está, perfecto Este por aquí Este aquí Este por aquí Perfecto Ahí está, perfecto Muy bien Curar Ah, pero esto es para curar, coño Pero yo estoy con la vida al máximo Para cargar el arma Ah, vale, guay Patatas fritas Esto es totalmente fallout, tío Esa canción Vale Munición Aquí ni nada más Antes de nada Voy a intentar probar por aquí Otro botequín Vale Caja fuerte Hostia, ¿puedo piratearla? No sé dónde está la salida, tío Me cago en la puta Hostia Hostia Esto va a ser Esta es complicada, eh No puede ser, no puede ser Uh Uh, chaval Madre de mía Caja fuerte pirateada Perfecto ¿Qué hay aquí? Botequín Perfecto, tío Muy, muy bien Ha merecido la pena Ha merecido la pena Vale, guay, guay, guay Aquí tampoco hay nada Vale, hay que entrar por aquí entonces Bien Ahí hay una de estos, eh Ahí hay una torretilla El trabajo en el plásmido de telequinesis marcha bien Levantar objetos a distancia no hay problema Mover objetos por el espacio no hay problema No puede parar una bala Pero puede atrapar y lanzar un objeto que se mueve rápidamente El problema no es el plásmido Sino el tiempo de reacción Suchon tiene una idea para un nuevo plásmido Si me pongo en medio, ¿qué pasa? No entiendo Telequinesis, pues ya está Te has quedado sin raunas y tendrás que reemplazar un plásmido Puedes comprar más raunas en un jardín de la recolectora Te puedes volver a equipar con los plásmidos reemplazados Pues... Es decir, esa es la verdad ¿En serio? Objeta objetos contra tus enemigos ¿En serio? Atreta incluso granadas y lanzalas de vuelta Hostia, tío, chaval Que puedo lanzarle cosas Vale, monta el pulsador L2 para agarrar objetos Suelta para lanzarlos O pulsador para soltarlos Vale Hostia, chaval Adiós, compi Madre mía Creo que te has muerto, ¿eh? Oye, escúchateme Esto está chetadísimo, ¿eh? Vale, aquí ya ni más nada Caja de seguridad Caja de seguridad Esto... Hostia, aquí estaba el bicho antes, ¿eh? Vale, ¿esto qué es? Jeringa De verdad, todo esto por una jeringa Ah, una caja fuerte Vale, una caja Está frío es porque está muerto Sí, totalmente Vale, eh... Hostias Ay, no Me he confundido, ¿no? También se ha sufrido un corto Este está automático Ha tomado por culo Me lo gasto, tío Ese punto me lo gasto Muy bien Vale, recargamos y nos vamos ¿Aquí hay una cajilla? No Ah, mira que... Ah, el mapa, coño Míralo Vale Terminal de salud Jardín de los recolectores Panel de seguridad Máquina esprendedora Vale, ok ¡Olé! Muchas gracias La de Chile Hola, Gran Búho ¿Qué tal? Bienvenido Muchas gracias por esos 9 bits Donados, tío Muchísimas gracias ¿Dónde te metes? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien Y muy feliz Y muy contento, tío Muchísimas gracias por esos 9 bits Se agradecen Esto que puñeta es, tío Amigo Déjame salir, anda Vale, míralo, tío Cómo me he dado cuenta, chaval Rompecráneo Potenciar Nuevo tónico Rompecráneo aumenta la masa muscular De la parte superior del cuerpo Lo que te permite usar armas tipo garrote Con una habilidad y una potencia ¡Uhm! Perfecto Los tónicos de combate Te permiten hacer más daño Y resistirlo mejor Se equipan independientemente De los plasmidos Y otro tipo de códigos Vale, vamos a ponerlo aquí Perfecto, tío Perfecto Esto no se puede mover, ¿no? No ¿Este tiene nadie de dónde ha salido? Si no ha visto aquí a nadie Oye, la escopeta es una pedazo de arma Las cosas como son Oye, la escopeta es una pedazo de arma Oye, la escopeta es una pedazo de arma Caja grande Caja grande Entonces ahora a mí No hay nadie más, ¿no? No, creo que no Muchas gracias, tío, por esos videos De verdad Se agradece muchísimo Vale, tengo 21 balas más o menos No está mal Para beleas registrarnos Pero Pero Telequinesis ¡Hostia, qué cabrón! Hijo de puta Vale Es que claro No sé Simplemente observando A ver cómo funciona Esta mierda Sé que está arriba Mía Lo mejor sería No entiendo lo que tengo que hacer ¿Eh? Así no mejorarás Maldita sea Ven aquí Venga la enfermera No te preocupes Soy un Profesional Joder, tío Que lo he pensado Con la mierda De esto Vale Creo que lo he entendido ya Creo que tengo que usar Su dinamita Para que me la tire Tíralme la Tíralme la otra vez Ahora sí Ahora sí Por si acaso Oh, mira Una grabación Vale, vale, vale Con la diosa Stainman dijo He venido a liberarte De la tiraquía De la banalidad He venido Para mostrarte Un nuevo tipo De belleza Le pregunté ¿Qué quieres decir, diosa? Simetría Querido Stainman Ya va siendo hora De que hagamos algo Con la simetría Vale Viene otro por ahí Está hecho complicado Joder Vale Para esto que no vea Es de gente, tío No tiene nada La toleta Dame esos euros, papá No Puñeta Puñeta, tío Viene otro, eh Vale Otro más Vale Vamos, vamos, vamos Tío Tío ¿Cuántos vienen, coño? Ya, no Madre de mi vida, tío Jolines Vale Cartuchos Esto por aquí 74 Vale Piratear Vale Hostia Este nivel es alto, eh Este nivel es alto Buah Vale, perfecto Vamos Vamos No Ahora Menos mal, chaval Vale, bien, bien ¿Qué hay aquí? 25 Perfecto 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 Vale, ha merecido la pena, eh Ha merecido mucho la pena Aparte de eso Aquí que hay más Esto nada Me va a faltar la cintita esta Vale 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 Tengo lo que andas buscando No tienes más que abrir los ojos Y cuando la veo Me corta en un millar De hermosos trozos joder porque es chulo ah esta a través de un cristal dios eso demasiado alta estamos demasiado simétricas y ahora yo abrete un intruso es feo 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 no tengo no tengo tío que no tengo para recuperarme la hemos cagado la hemos cagado la hemos cagado chicos como va el cagado en España pues no va mal la verdad dentro que cabe allí abrieron los pueblos para poder salir se ha ido es pesado es pesado oye como aguantaba el cabrón este eh coño ya tío el pavo este joder joder chaval si si tranquilo vale hoy te he utilizado el acceso de emergencia vale tío no vea el pesado el pavo este cabrón tío esto es asquerosísimo de verdad eh este chaval tenía un problemilla eh o algo eh porque no vea que hay aquí tío esto que es curar 16 dólares si lo que nos curamos u piratear bah que dices vale necesito otra vertical perfecto ahora esta por aquí esta por aquí esta por aquí que no me la vas a dar o que ahora perfecto muy bien nada con valentina que cobran impuestos para tener una piscina a ver aquí en españa no te cobran impuestos por tener una piscina pero contra una casa más grande pues obviamente eh si sabes si te lo van a cobrar más está claro vale veteo con éxito veteo con éxito la caja fuerte queda abierta muy bien muy bien muy bien botequín 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 perfecto tío me alegro un montón de haber abierto esa caja porque lo que si no tengo es munición eh munición no tengo vamos aunque me paguen dinero sabes ya lo hemos registrado no doctor steiman se llama el hombre vale otro más ingestate esto lo no lo lo no no tonico de descarga estática El tónico de descarga estática te convierte en una bobina de tesla ambulante Que le oculta a cualquier, lo bastante estúpido como para golpearte Siéntete de salvo con descarga estática Hostia, esto está de puta madre, ¿eh? Esto me lo llevo Registrar el cadáver también me lo llevo Perfecto Tío, me recuerda a este juego mucho a Fallout, ¿eh? Que quiero que os digáis, pero... Me recuerda muchísimo a Fallout Tengo pocas balas de esto, ¿eh? Vía Fallout Oh, shit Pero, ¿dónde está? El pinche puto este Ah, vale No te acercas a ella, tú serás el próximo a recibir un disparo Tranquila, doctora, tan solo busco una pizca de Adam, lo justo para tirar No permitiré que haga daño a mis pequeñas No pasa nada, chico No es una niña, ya no La doctora Tenenbaum ya se encargó de eso Por favor, no le hagas daño No te lo tienes corazón Sí, bonito sermón del monstruo Que para empezar creo esa escrita Vaya paranoia, ¿no? Qué tarde, Fran, bienvenido ¿Qué quiere que haga? ¿Qué quiere que las mate o qué? Elie si quiere rescatar a la elite existe o cosecharla Si la cosechas, obtendrás el máximo de Adam para invertir en plásmido Pero no sobrevivás al proceso Si la rescatas, obtendrás menos a Adam Pero Tenenbaum ha prometido compensártelo Venga, vamos a rescatarla Tío, qué paranoia, padre Es una cría, tío La senda de los rectos no siempre es fácil, ¿no? La recompensa quedará aclara Ten paciencia Estoy lista para irme a la cama, señor Pompés Tenenbaum te está tomando el pelo Puede que esas cosas parezcan pobres, niñas Pero las apariencias engañan Necesitarás todo el Adam que puedas conseguir para sobrevivir Si te cruzas con otra de esas máquinas del jardín de las recolectoras No dejes de coger un nuevo plásmido o dos Si no salen demasiado caros, claro Claro Vale, vale, vale Yo no voy mal No aproveché mucho porque lo he visto mucho A ver Hostia, bueno, no, boludo, ¿eh? ¿Y qué es lo que dice? Yo voy a enterrar ¿Cómo? ¿What the fuck? Vale, vamos por aquí Si no me equivoco, ahora por aquí Pero por aquí es negativo Por aquí es negativo No sé si debería haber matado a la niña o no Pero bueno Da igual Hostia, esto no lo he visto Vamos a ver Pero su relación con las babosas implantadas es simbiótica Si les arrancas la babosa El huésped morirá Como verás, no es exactamente como matar Dijo Tenerbaum Es más bien como desconectar el soporte vital a un paciente terminal Vale Vale, que tenía que comprar Voy con la pistola No sé Voy con la pistola Estoy sangrando Sangrando ¿Dónde te escondes? El fondo del océano es nuestro hogar El fondo del océano es nuestro hogar ¿Qué tal? Silencio Bienvenido Me acabo de terminar el Rise of the Tomb Raider Ahora voy a por el Shadow Que grande Que grande Si señor Pues te va a encantar Ya estás listo Es hora de enfrentarse a uno de esos Big Daddies No será fácil Pero es el único modo de llegar a las Little Sisters Y el Adam que llevan Deante Hay otra Little Sister Para conseguir a Adam de ella Antes tendrás que vértelas con sus Big Daddies Hombre, Telekinese como que no, ¿sabes? ¡Uy, tuveo! ¡Pero bueno! ¡Me queda bloqueado, tío! ¡No me jodas! ¡Tío, de verdad! ¡Me queda bloqueado, puñeta! ¡Puto bicho, tío! ¡Me ha bloqueado el cabrón! ¿Qué sigue aquí o qué? ¡Muchas gracias! ¡Madre mía! ¡Muchas gracias, LLChiller! ¡Ah! Espérate ¡Ah! ¡Oye! ¿Qué pasa con el bicho este, tío? Madre de mi vida con el bicho Hostia, tío Oye, no vea como golpea el bicho Este de los cojones, ¿no? Vale Perdigón eléctrico Perdigón Antipersonal No sé, a lo mejor no tengo que matarlo con eso Puto bicho, cabrón Wóritas Alright, vamos a ver No Muérete ya Muérete ya Madre mía el Big Daddy, tío Madre mía el Big Daddy, chaval ¿Qué hago, tío? ¿La cosecho o la rescato? Debes rescatarla, tío Me dan dinero, tío Me dan 80 de Adam, tío Para después gastar en una mejora, eh Hostia, tío Hijo de puta, me ha dejado sin munición, ¿sabes? El bicho, tío Joder A ver, ese bicho se ha comido picante Estamos a inservir ¿Te vas a pillar el col nuevo para PS4? No lo creo, tío No lo creo He tenido la oportunidad de comprármelo Tengo la oportunidad de comprármelo Por 15 eurillos Súper barato, la verdad Pero paso de comprármelo, tío Necesito munición El Adam plantea nuevos problemas al profesional Al mejorar nuestras herramientas Vuestro nivel de exigencia aumenta Hubo un tiempo en el que me contactaba Con quitar una o dos verrugas O con convertir a un auténtico monstruo de feria En algo que se pudiera exhibir a plena luz del día Pero eso era entonces Cuando nos conformábamos con lo que tenía Vale ¿Otra vez por aquí? Botequines ¡Coño ya! ¿Y no tiene nada? ¡Lol! ¿Toda esta mierda para que el capullo este no tenga nada aquí? ¿Tiene encima? ¿Me cago en su puta cara? Alerta de seguridad desactivada Gracias, hombre Vale Hecho entonces A mí me parece un buen juego A ver Los zombies de KO también dan sueño Ahí te voy Black Ops 4 ¿Para cuándo un directo de zombies de KO Black Ops 4 World War 2? Pues no sé, tío Tengo que hacerlo, la verdad Las cosas como son Me gustaría hacer el easter Completar el easter De De World War 2, tío Que nunca lo he hecho La verdad y me gustaría Y tiene muy buena pinta, sinceramente ¿Esto qué es? No sé, voy para acá mismo Es la única opción que me deja Así que vamos para allá ¿Sabes? Así que tengo muchas ganas De De hacer eso, tío Ese día que jugué La beta de Black Ops 4 Bulls Este chulo Parece un Left 4 Dead Yo nunca lo he jugado La verdad Así que bueno Pues lo he dicho Que Intentaremos Pues Bueno, intentaré jugar Hacer un directo De De Call of Duty World War 2 ¿Vale? Totalmente de zombies Para intentar pasarme De esto Obviamente Hay dos mapas Que son los que te vienen Con el juego Que cada mapa Tiene su Su easter egg ¿Vale? Está el mapa de 11 o 12 Creo que se llama Si no me equivoco Ah no, es el de Black Ops 4 Perdón El de Black Ops 4 También me gustaría pasármelo Porque nunca me lo he pasado ¿Es por aquí? Sí Vale Vale Muy bien Vale Directo a pescado Fontaine Muy bien A ver Banco genético Intercambiar mejoras genéticas Categoría elegida Tónicos físicos Los tónicos físicos Te hacen hacer más fuerte Y más poderosos Pulsar ahí Para consultar Los que tienes equipado Actualmente No tengo ninguno ¿No? No tengo ninguno Y esto Comprar objetos Bot de King Muy bien Podría piratearla Pero paso de piratearla ¿Sabes? Por aquí he venido ya No hay nada interesante Nada Vale Vale Joder tío Esta niña esta de los cojones No tiene nada tío Ahora sí Mira Mira Curar Hostia ¿Qué he hecho tío? Tío Vale Necesito esto Vale Una vertical Tío Vale No Perfecto Perfecto Pírate con máximo Vale Viva Battlefield Viva Battlefield ¿Para qué sirve piratearla? Piratearla sirve para que me salga más barato las compras ¿Sabes? Viva Battlefield Muy todo Yo tengo el 4 En vez de 3 Yo tengo el 3 Pero no me puede No me grabo ¿Sabes? 10 dólares Antes me cuesta 20 Ahora me cuesta 10 ¿Sabes? Es más barato ¿A otro me tengo que enfrentar de esto tío? ¿De verdad? Hostia Oye Pero el pavo este tío Que de su vida Macho No voy a irme Que otra vez Sin munición Me mató tío Hijo puta tío El bicharraco este De los cojones Como golpea Tío golpea Este tío golpea muy fuerte Macho Yo no puedo No puedo No puedo tío Me es imposible O mis balas O mi munición Hace muy poco daño Pero el bichejo Este no vea tío Me tiene que pasar de él ¿Eh? Curamos Pero Vamos Que tontería Está ahí Está ahí Así que Vale Vale Que viene 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 Oye Que esto que es tío No tío Pesado Pero tío Que coño Está Esto que es tío Esto Ahora que me encuentro aquí Madre mía Está el bicho ahí tío Es que está el puto bicho Ese cabrón Madre mía Eso que coño Es ahora tío Uh Vale Madre de mi vida tío Me meto todo esto Uf Un botequín tío Bendita sea la madre Que me dé arde el botequín Lo necesito Urgentemente Vamos Los botequines Aquí ni nada Introducir código Vamos a piratearlo A ver No 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 Oye Oye Una vertical Ahí estamos Gracias Pero bien Necesita otra vertical Lo sabéis ¿No? Ahí estamos Y ahora una horizontal Otra horizontal aquí Perfecto Vale ¿Esto qué es tío? Madre mía El pobrecillo este Pobrecillo este Pobrecillo Perfecto Muy bien Aquí ni nada más ¿No? No Lo he llevado Por lo menos Me lo he llevado Todas esas cosillas Oye Los pescados estos A tomar por culo Coño Perfecto ¿Qué está arriba tío? Ahí hay algo ¿Esto qué es? Ah Proyectiles Perfecto Sí señor ¿Qué es por aquí? Sí Mira Es por aquí Oh Qué alegría Las cajas Esa Por favor Qué alegría Las cajitas ¿No hay de por aquí? Entrada de pescado Forno Y llamar A las pesquerías En vez de a la pescadería A la pesquería ¿Sabes? Qué lol ¿Eso qué es? Me tengo que enfrentar a alguien ¿No? La cuestión es ¿Dónde está? Jurar 16 dólares No tengo dinero Mi juventud Mi rosa Quiero recuperarla Quiero recuperarla Voy a enviar algo serio Para que te guardes Las espaldas Cargamento Por Dios Dios es Anda chaval Esta granada Solo se puede disparar Desde una granada Recuerda Recuerda Como vuelas Mínimamente A fondé Acabarás En una caja De pino Atlas Responde Por ti Pero no pienso Fijarte ojo Solamente Por ti Y yo Me he cargado Los tres Del tirón Perfecto Muy bien Muy bien Tengo Recup Mañana ¿De qué tienes Recuperación Mañana Fran ¿De qué tienes El examen? Hostias Espérate Un momentito Un momentito A tomar por culo Señor Venga 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 Bueno Dios mío Tío Joder Oye Los bichos Estos Los big daddies Estos Son De cojones Te la ha de complicado Conseguirlo ¿Sabes? Dios mío De mi vida Tío Tenebaum Quiere recompensarte La recompensa Estará dentro De un osito De peluche En un jardín De la recolectora Vale Muy bien 200 200 ADN Hipnotizador ¿Qué? Ponía De big daddy Era una buena Habías encontrado Tu primera recompensa De no salvar A los little sister Nuevo plan Mido Hipnotizar Big daddy Necesitas un guardaespaldas Nuestro objetivo Plan mío Hipnotizar Engañar a big daddy Para que te proteja Como si fuese Su propia Litensión Que tío Hostia Que putada Que locura Telequinesis O electro rayos Yo le voy a quitar Creo que el tema De la telequinesis Tío Pide a gritos La ayuda De un big daddy Hazle creer Que eres Una little sister Observa Como lucha Por proteger Qué bueno Tío Y las Diez balas Perforantes Perfecto ¿Dónde va la niña? Esto Para mí Quieren nada más La verdad Que el juego Coño Creo que he gastado Me cago la puta Que parió Vale No sé si tengo más Para gastar Pero esperemos que sí ¿Esto qué es? Nada más ¿No? Vale Madre mía Tío Increíble Vale Yo buscaría Cienobolos En Perú Desaprovechan Mis habilidades En este país Es con malos gráficos Con malos gráficos Dice Qué bueno Qué artista Vale Aquí no hay nada más Interesante Vale Muy bien Con malos gráficos Tío Ah mira Esto es para la mina De proximidad Perfecto Voy de cartuchos De escopeta Bastante cortitos La verdad Vamos a regalar todo Esto no tengo nada Y esto Vale Vivo en esta Vale Que es la que más me Dios mío Dios mío Mira el bicharraco Tío ¿Habéis visto El tocho De bicho Que hay aquí? Y me sigue Tío Hostia ¿La ha matado? Sí La ha matado La ha matado Vale Estoy explorando primero A ver qué hay por aquí Está registrado Vale 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 No sabemos Qué te ha pasado Los hombres de Ryan Vinieron a por ti Dijeron que eras Necesaria Para salvar Raptors ¿Quién necesita Un niño Para salvar Una ciudad? Proveo a todas Esas clientes Que saben De esos conductos Te pregunto Si algún día Saldrás De uno De esos conductos Y encontrarás Esta nota Fighting Se ha dicho Goliat Más o menos Oye Te voy a quitar de aquí Vale Conviene Vigilar A ese tal Donde Antes No era Más que Un peligro Público Al que Condenar Y Volgar Pero Siempre Logra Estar Donde No Están Las Pruebas Él Es el Tipo De Matón Más Peligroso Se acaba De ir El Vida Die Este Esto Fácil Se lo va a cargar Todo el pavo Este El bicho Este Los cojones El Vida Die Este A ver Quien puñeta Me echa cojones ¿Sabes? Me voy a acercar Aquí Por si acaso Nunca hay nada En esas cajas Es flipante Vale Que se carguen Todas las torretas Estas Él solo Está cargando A mí Ahí está Es la Polla Tío El bicho Este Casi me mata A mí Pero bueno Hay más Vale Ojo Estoy a tope Vale 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 Yo ya podía Vale Esto que es Esto que es Esto es para apretar Para curarlo Que obviamente No lo quiero Aquí que hay Escritorio Muy bien Otra copa de vino Perfecto Perfecto Esta puerta No vale para nada Muy bien Es un periodo Es un periodo de 40 días En los que solo comen y ven Durante la malas Día y noche Y durante el día No pueden comer Ni fuman Pero tú dices Tú estás hablando Tú estás hablando De los musulmanes Chupetín Lo que está Eso es El 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 Ah El No Ay ¿Cómo se llama? Tío No me acuerdo ahora Coño El Ramadán Eso se llama El Ramadán ¿Sabes? Su profeta Es Es El Ramadán Coño Si es Hostia Su dios Es Alá Y su profeta Es Mahoma ¿Vale? Ese periodo Es Miguel En España Que hace Ramadán Si yo también Tengo amigos Que tengo Tengo un par de amigos Que son Musulmanes También Tengo que meter Por aquí Supongo ¿No? Si Vale Ah Proyectiles Enteros Llenos De pistolas Por lo que estoy viendo Vale Pues entonces Nada Eso está Muy bien Los recogidos Los perdigones Están muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Esto es Otro De estos Intercambia Mejoras Genéticas Pero aquí no tengo Ninguna Claro Es la cancióncilla Que graciosa es Vale Pues muy bien Pues nos vemos Aquí ¿Cuánto tiempo Lleva Madre mía Que será Una seguidora De Alá Ni sabía Que era Musulmán Pero eso es Porque será Una seguidora De Alá Yo si tengo Amigo Musulmán Proyectiles Perfecto Muy bien Buah Es mierda ¿No? Cámara Saca fotos De enemigos Con la cámara Para investigarlo Cada tipo De enemigo Ofrece Una Bonificación De investigación Diferente Después le va a sacar Alguna foto Del splice Que hay Al otro lado De la ventana Y mantenga El sujeto Centrado Cerca Vale Que guay ¿No? Tío Hasta con Acá en Perú A lo mucho Me encontré A un judío Mejor dicho Israelita La recu Es de mate Deseame suerte Ah De matemáticas ¿De qué tienes que hacer En examen Aquí no hay mucho No Aquí en España No hay muchos judíos La verdad Nuevo nivel De investigación Alcanzado De investigación De splice Araña Daño aumentado Más Los splice Araña Son vulnerables A la munición Antipersonal Perfecto Vale ¿Cómo se saca De la cámara? Ah vale Ok Vale Vale Aquí no hay nada ¿Y este hombre Cómo se mata Tío? Vamos a tomar Por culo Vale Dinerillo Que no está Nada mal Aquí no ha muerto Nadie Nuevo plan Mido Diana de seguridad Esas molestas cámaras De seguridad Te deprime Marca a tu enemigo Con nuestros Insectos Fotoeléctricos Y esas cámaras Tu directora Te convirtirán En tu mejor amigo Recombinete Diana de seguridad Hoy mismo Que va Que va Ni de coña Vamos A ver Acá no hay judío Lo confundí Con el realista Judío ahí en Estados Unidos Si eso si es verdad Tiene en su cabello Y verba larga Funciones lineales Cuadr Cuadr Cuadráticas Logarítmicas Etcétera Un rollo Pues si tío No tengo ni puta idea Lo que me acabas de decir Como te quedas Copeta Perfecto Me parece correcto Lo que me acabas de dar Aquí que hay Aquí hay algo Vale Esta pequeña babosa Marina Ha aparecido Y ha unificado Todas las ideas Lo que has tenido Desde la fe No solamente Cura las células Dañadas Las Resucita Puedo modificar La doble hélite Lo negro Puede ser blanco Lo bajo Alto Lo débil Fuerte Sí Sí, claro La doble hélite La doble hélite La doble hélite No me fue mal la última vez Pero Ves cuando Más La deseaste Tiene una mujer Para pasar el rato Y no me preguntan De que quiero Estar con ella Pero ¿Cuánto sacaste Fran En los exámenes Tío? ¿Cuánto sacaste? Vale Las granadas Son súper importantes Porque para matar A los Big Daddies Esos tío No veas Por aquí no puedo ir ¿No? No O supongo Será por aquí Vale Baita Vale Vale Ya le advertí al señor Ryan Cuando construíamos este lugar Que os he construido Tienes la cámara de investigación Bien De verdad, tío Ah, amigo, parece que se le va a la alarma Hostia, tío, mira Y yo pegando aquí disparo Vale, vale, vale Muy bien Tengo munición de pistola al máximo Viles rápido me llaman Viles rápido me llaman con las pistolas, chavales ¿Esto qué es? Película por 15 Película para una cámara de investigación No ¿Esto qué es? Y esto es para banco genético Oh, no Tengo que gastar 2 puntos, tío Hostia, tío, un 425 Vaya putada, chaval Siempre me iba al cine Porque siempre había mujeres bonitas ahí Incluso corteo a la empleada del cine Oh, ¿tú nunca has estado con una mujer menor que tú? ¿No? No, nunca he estado Las han sido siempre mayores que yo Hostia, me ha hecho colateral, tú Pues nada, colateral ¿Tú qué tienes? Nada, ¿no? Vale Whisky, botella, vino Tío, madre mía Me voy a poner hasta las manillas de beber col, ¿sabes? Beber whisky Me subí El beber era Ah, sí Sí, sí Prefiero que me suba a la vida Madre mía La borrachera que llevo, padre Y yo Qué mareo Estamos estrechando el cerco en torno a la red Me daría palmaditas en la espalda Pero hay que reconocerlo No es que sean precisamente sanguinarios forajidos Rapture está llena de poetas, artistas, tenistas No de matones a sueldo Pero su cabecilla Ese fontaine Parece que sabe llevar muy bien un chanchullo así Se mantiene limpio He tenido novia F por Fran He tenido pocas novia F dice El pobre Hijo puta Vale ¿Esto qué es, tío? Cabrón Ah, mira De verdad, tío Cinco dólares por cada Bueno, mira Me merece la pena Chica, tío Se va a dar puta madre, ¿eh? Vale, vale Tío, de un tiro lo he matado, ¿eh? Yo he tenido también pocas novias, tío Yo no he tenido tantas novias Lo he tomado por culo Voy a subir un momento para arriba A ver qué hay aquí Ah, mira Si le doy Ah, qué pena, tío Vale Si le doy la R1 rápido Me va poniendo armas Vale, guay No hace falta que las elija yo Muy bien Espera aquí Cabro Qué perrago El tío campeando aquí, ¿sabes? Tío, ¿qué pasa aquí con la gente campeando? ¿Otro más? Vale, muerto todo el mundo Un momentito Esto era el máximo, ¿no? ¿Pero esto qué es? Ah, balas perforantes Vale Vale, recargamos esto Balas perforantes Las tengo ya al máximo Vale Buah No tocaremos sus negocios Estamos en el consejo Porque estos pobres desgraciados Confían en nosotros No porque Dios haya reservado sitio Me ha dejado Muy tocado de vida, ¿eh? A tomar por culo Vale, vale Órganos de explica de araña Buah ¿Esto qué es, tío? Piratear Tío, me... Vale Corre, búho Corre, búho Vale Vale ¿Qué tengo que hacer? Ahora para acá Hostia, bota Vale Uno para abajo Uno para abajo No, no, no Vale Uh, perfecto ¿Qué tal, Dylan? Muy bien ¿Qué tal todo? ¿Y usted está bien? Muy bien Muchas gracias por venir Muchas gracias por pasarte Estamos aquí jugando Empezando a jugar A lo que viene siendo Nuestro querido BioShop Vale, llevamos ya dos horas jugando, tío Increíble Y la verdad que me está gustando, tío Tiene su rollito chulo El juego este Y mola, la verdad Mola bastante, ¿eh? Me está... Me llama atención mucho ¿Qué que hay, tío? Bueno, tú ves Te estaban haciendo cositas raras, ¿eh? Vale, vale Te mata el primer sentón Uy, aquí se ha caído algo Abreviar alarmas Nuevo tónico, abreviar alarmas Con el tónico abreviar alarmas Tú importas electromanética personal Se altera para interactuar Deciramente con sensores de alarmas Y... Eh... Vale Pues aquí Muy bien Qué bien, tío ¿Está volando el juego o qué? Está chulo, tío Está... Es decir, que está entretenido Para echar ratillo y tal Está bastante guay, la verdad No te voy a decir que no Para echar ratillo y tal Está... Aceptable El cual... El cual... Está entretenido, tío Y puedes echar un buen ratillo Jugando, la verdad Este lo he buscado yo Este también lo he buscado yo Acepta, este he soltado aquí Algo, ¿no? Efectivamente Aquí hay algo Perfecto Nada por aquí tampoco A ver... Esta mujer tiene un... Tracerazo Mejor que yo Lo bueno es que me la cogí antes Que sea una creída Uh, eso es lo peor, ¿eh? Vamos a entrar aquí Oh my goodness Chía, que de cosas hay aquí, chaval Vale Uff, piratear ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hostia, he muerto del tiro He muerto, he muerto He muerto Eh... Ay, es que no puedo quitarla, tío Me cago en la madre que me parió Tengo que... Esto tengo que hacerlo, ¿eh? Vale Este Vale, este y este Ah, es que los cabrones me lo cambian, tío Era lógico Ah, y también me... Bueno Paso, paso, tío No lo voy a conseguir, ¿eh? Esa es complicada Tío, de verdad No hay caja aquí, nada Vale Esa máquina me va a costar mucho Así que paso de ella Pues me voy a dejar toda la vida, tío Así que es negativo Vale Es por aquí, creo, ¿eh? No, por aquí no es No, por aquí no es Por aquí no es No sé dónde es ahora Vale, esto lo hacemos por aquí No, no puedo Mira, perdigón Perfecto Ah, era por aquí Era por aquí Era por aquí Activa la corriente de esta Sierra de seguridad ¿Hay una alarma por aquí o qué? Vale Vale Muertos los dos Muertos los dos Muy bien Tiene dinerillo Yo podría beber por ahí Vale, aquí ya no hay más nada ¿O cómo? Esto es para curarme 16 dólares por curarme, tío De verdad Que auténtico pasote, chaval Aquí tampoco hay nada Siguiente sala Vale Escuchamos un poquito esto ¿Era tu mamá, buo? Sí, era mi madre Me estaba avisando por algo Pero no le he dicho que no podía Un auténtico sinvergüenza Este tío no me da cuenta De la mierda esta, ¿sabes? Otra complicada, tío Otra complicada No, no Esta no No va por culo ¿Aquí que hay más gente, tío? Aquí ni nadie más, ¿no? Vale Pues me voy de aquí Estoy viendo que me ha encontrado Un bicho de esos, tío Yo lo sabía No, no No, no 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 estoy super tocado ojo que estoy muy tocado me ha visto vale espérate un momentito y te pones a recargar, cabrón vamos, vamos a dos a por culo vete para que anda vámonos, a tope este tabú aún ando un poco peor, nunca he visto este juego a ver, he de decir que yo tampoco entiendo más o menos lo que trata este juego, sinceramente ¿vale? ¿para qué nos vamos a engañar? este juego trata... es que no te puedo decir de qué trata porque todavía no lo entiendo ni yo ¿sabes? todavía no lo entiendo ni yo así que no te puedo decir de qué coño trata porque es que de verdad si lo supiese te lo diría pero es que no lo entiendo muy bien ¿sabes? es como que en plan la humanidad se ha ido a una a una ciudad debajo del mar ¿vale? del océano ¿y qué pasa con eso? ah, muy bien, gracias y claro, pues ahí ha pasado algo, ¿sabes? que como todo el mundo hay varias facciones porque yo he entendido ¿sabes? y bueno, pues hay algo pasa ahí, ¿sabes? y no sé tendremos que explorar más porque todavía no se sabe mucho acá de granada vale a ver fotográfica de la experiencia de araña el primero se encuentra en el muelle super, bajo la oficina del Calvira ¿puedo matar? ah, espérate que creo que eh... cámara fotográfica de la señora sacada dos de tres vale, muy bien vale y ahora donde puñeta estará el otro por si acaso ¿esto es para comprar? sí bien vale vale, vamos por aquí a ver que nos encontramos ¿sabes? a ver que nos encontramos tranquilo, compi ¿de verdad esto llega aquí? hostia, tío esto llegaba aquí, chaval que pedazo de lol y aquí no hay ninguno más vale es que ahora tenemos el objetivo de ahora, chaval es es ir a matar eh... a conseguir no no tengo munición supongo que será por aquí, ¿no? vale munición bueno, tendremos que meter por aquí, tío vale, otro más tiene buena pinta a ver ¿cuál es un tutorial preferido de los kills? vamos pues se cacha a ver eso nada lo entenderás más adelante efectivamente tiene buena pinta para matar a un par de horitas ahorita no creo que te aburra no, la verdad que no que no está nada mal sinceramente para echar el ratillo está bastante bien era un juego que tenía bastante pendiente por así decirlo de decir tío me han hablado siempre muy bien de este juego y tal pero nunca lo he jugado ¿sabes? así que bueno pues ahora es el momento de poder jugarlo y a eso estoy vale me acaban de matar porque me han venido los robots me han venido su puta madre también todo ahí me cago en la madre que parió ábrete esto, anda vale voy a comprar un momentito botiquines, tío porque si no no voy a poder hacer nada hostia oye, ¿y esta torreta? que no la he visto yo antes madre mía no he visto estas torreta antes vale, vale ah, tú salta y han muerto todo muerta perfecto fotito ahí está listo está muerto en un múltiple de sujetos vale vale, lo tengo cumplido fotografea las arañas esas vale 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 muy bien la pena de muerte en Rapture se ha armado un buen revuelo en el consejo hay disturbios en las calles según dicen pero es hora de mostrar liderazgo hay que emprender acciones contra los contrabandistas cualquier contacto con la superficie expone a Rapture a los mismos parásitos de los que huimos unos pocos cuellos estirados son un pequeño precio a pagar por nuestros ideales mira donde está la de esto de seguridad qué cabrón eso que es esto me lo llevo todo dinerillo más dinerillo perfecto eh, pues listo esto está listísimo ya vale, chavales vamos a seguir voy a seguir un poquito más y aquí vamos a dejar directo vale vale joder tío vamos a seguir vale hijo puta tío de verdad hijo puta tío carajo coño pesado tío son pesados los bichos este tiene más tiene más parte de este de este juego o solo solo en este juego me supongo que no la verdad hay el 1 2 y 3 hay más hay más juegos de este pero de momento solamente estoy jugando al 1 vale para ver que me parece y tal y si me gusta el juego y tal pues le damos a lo siguiente mi mujer Moira es peor que un dolor de muela pero es una belleza y lo es todo para mí no puedo evitar pensar que Dios me está castigando por traerla a ella y a paz y caerse de lugar creí que aquí tendríamos una vida mejor como habré podido ser tan estúpido vale madre mía oye me revientan muchísimo los cabrones que sal de puta esto como me revientan los cabrones esto como me revientan vale vale ahí estamos a pillar madre mía el otro día estaba descargando la barcaza cuando le mordí una babosa marina despertó a la mañana siguiente mañana siguiente y descubrió que podía mover los dedos por primera vez de nadie le pregunté si todavía tenía esa babosa marina por suerte la tenía vale si vienen enemigos este bicho me va a proteger ya podéis ir matando compi a todos los bichos que te encuentres el futuro le he tirado eso no he recatado ni cosechado todos los leads de esta cubierta necesita el adán que tiene para hacerte más poderoso te lo es más difícil saber si consigues más adán espérate entonces ¿dónde tengo que ir? ¿dónde tengo que ir? banco genético aquí ¿no? esto no es es aquí tío aquí tampoco es tío no sé dónde es vale tengo que meterme el banco genético ese para meterme la chetada gorda hostia ojo que hay otro ¿eh? ¿eh? Bueno, de mientras que se pelea El bicho ese ahí Vale Tengo El gráfico me recuerda al Fallout Sí, tío Yo pienso sinceramente Que es muy parecido a Fallout, tío ¿Para qué nos vamos a engañar? No sé A ver Vamos, tenemos 440 puntos Vamos a gastarlo bien La verdad Tenemos la mejora de salud La gastamos, ¿vale? Obviamente Renuno de plasmido De bloco de plasmido Los plasmidos te dan poder increíble Y contar con más renuno Te permiten que tú sabes más de ellos Vale Mejora de EV Aumento tu máximo de EV Enflurecer Enflurecer al banco Y hace que ataque a otro Que no seas tú Estallido sónico Lanza criaturas y objetos Hacia atrás Con una descarga de fuerza Crea un señor Que aleja el ataque de ti Deja helados a tu enemigo Y hazlos añicos Como no te va a gustar Casco blindado Reduce todo el daño físico Este es importante Porque si te en peligro Se ofrece una protección fantástica Contra los baches Y los obstáculos de la vida No seas blandengue Usa ya casco blindado Vale Consigue un poco de salud extra De tentempies y vendas Macha máquinas Machaca máquinas Aumenta el daño Que hace a cámaras Bot y torreta Hostia Se está de muy bien Ah Pero tengo que Vale Se lo pongo ahí Reduce la dificultad Piratear torretas Voz y cámara Piratear Pirata veloz Y esto es Ranuna de plásmido Vale Un elimino plásmido Que colocan la nueva de esto Tengo Las criaturas alcanzadas Por esto Serán atacadas Por cámaras y torretas Prende fuego O la telequinesa Telequinesia Telequinesis Coño Pues no se cual usar La verdad Incineración Supongo Vamos a utilizar Incineración Podemos usar Otra En verdad Mmm Yo creo que eso está Sin ¿Puedo salir ya de aquí? Vale Yo creo que sí Ya ¿No? Vale Vamos a llamar aquí Y nada Que nos pasemos esta parte Y ya dejamos aquí el directo Chicos Voy a ver pescado Fortnite Miren, miren Pontein Ya ve Que me critique Por favor Bueno Bueno, no sé si la Más El busto más pequeño Un consejo Antes de que vayas Donde tengo mucho ojo Ja 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 Muy bien Vale Banco genético Hostia Hostia, mira Vale, vale Pues chavales Aquí lo vamos a dejar Yo espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho Vamos a caer en esta misma apertura En esta misma partida Así que nada chicos De verdad Muchísimas Y buena peladita Que no te he dicho nada Pero te queda de lujo Ja ja Muchas gracias chicos Muchísimas, muchísimas gracias Mira Para que me veáis mejor Estoy peladito Afeitadito Estoy Como diría Bien chévere Chicos Bien chévere Así que nada De verdad chicos Muchísimas, muchísimas gracias A todos los que habéis estado por aquí Por pasarse Mañana lunes Más y mejor Por supuesto Aquí en mi canal de Twitch Mañana jugaremos a Call of Duty No sé que Call of Duty jugaremos Pero jugaremos algunos ¿Vale? Y nada Este directo Pues será resubido Como siempre En mi canal De YouTube ¿Vale? ¿Vale?